Ya tenemos la tripulación de Colindres cerquita de finalizar su recorrido Vemos que las rachas de viento están dificultando la navegación a los patrones Eso es, arriba, a la vez, ¡op y ahí! Ahora con la ola, ahora sí, ahora sí, sigue, sigue, sigue ¡Ya! Ahí tenemos la tripulación de San Pantaleón, también su patrón, jovencillo, categoría Levín Luchando contra las inclemencias del tiempo, pero creo que estos chiquillos se merecen un aplauso Por la pelea que tienen y no entregarse, ahí los tenemos, no pierden la compostura, muy bonito ¡Ya! Aquí estoy, tú no estás ¡Ahí! 5, 4, 3, 2, 1, va 3-6, calle 1, apagado de calle 2, preparados Bueno, ya han tomado la salida de las dos primeras tripulaciones Que son calle número 1 Castro A, calle número 2 San Pantaleón A Al minuto lo va a hacer la tripulación de Castro B, calle número 1 San Pantaleón B, calle número 2 A los 2 minutos por la 1 Astillero y por la 2 Castro C Y a los 3 minutos Colindres Mixto por la calle número 1 Ya ha iniciado la salida de las dos siguientes tripulaciones Castro B, calle número 1, San Pantaleón B, calle número 2 Juveninos Corramos, categoría cadete masculino, 1.500 metros 3 largos, 2 ceabogas Ya tenemos aquí las dos primeras tripulaciones Que salieron en primer lugar Castro A, calle número 1 San Pantaleón A, calle número 2 Ya le ha dado salida Al siguiente grupo San Pantaleón Castillero, calle número 1 Castro C, calle número 2 Mientras que tenemos aquí Calle número 1 Castro A Y San Pantaleón, calle número 2 Atento a las dos en un pañuelo Ya para los dos 2.20 Vamos al mismo tiempo a las dos tripulaciones Castro A Y San Pantaleón A también Vamos a ver la salida de las dos tripulaciones Parece un poquito más airosa la tripulación de San Pantaleón B Atención San Pantaleón B Con la tripulación que viene Por su proa Se van a cruzar ahora Castro A y San Pantaleón A Con las tripulaciones De Castro B Por la calle número 1 Y San Pantaleón B Calle número 2 Asimismo Ya ha tomado la salida La última tripulación De Colindres Mixto De la categoría Cadete Que ha salido de Balizas Exteriores Mientras que tenemos aquí A Castro B Calle número 1 Para tomar su primera y única maniobra Aquí en línea de meta Coge una un poquito de ola El patrón le va a meter Ahí estamos Ya para Castro B Un tiempo de 2.23 San Pantaleón B Por la calle número 2 Una remada un poquito más pausada Ya pasa el patrón B Un tiempo de 2.38 Mientras que ya tenemos aquí La tripulación de Astillero Calle número 1 Castro C Calle número 2 Y un poquito más atrás Última posición Cerrando esta tanda La tripulación de Colindres Mixto Mientras que ya se están acercando Las dos primeras tripulaciones A Balizas Exteriores Vamos a ver si Astillero creo que va a llegar antes Por el viento Tripulación de Astillero Calle número 1 Ya para Astillero Con un tiempo de 2.23 Atentos Que vamos a coincidir Balizas Exteriores Con línea de llegada Va a llegar Castro Atención arriba Balizas Exteriores Calle número 1 Atención Calle número 2 Ya calle 2 Ya calle 1 Ya la 2 En Castro Aquí línea de llegada La tripulación de Castro 4.40 4.40 48 Ya para Colindres Atención Balizas Exteriores Calle número 1 Ya para Castro Vamos a ver Balizas Exteriores La calle número 2 Ya San Pataleón B Arriba Alizas Con tiempos De 5.17 Atención Atención Calle número 1 Tripulación de Astillero La calle número 1 Ya Mientras que vemos aquí Las dos primeras tripulaciones Que salieron De esta tanda cadete Una dura pelea San Pataleón San Pataleón Y Castro La verdad Que viene en un pañuelo Vamos a ver Ya 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 Si aquí llega La tripulación de Colindres Ya Últimas paradas Para ellos Colindres Tripulación Ya Vayan colocándose detrás La línea de salida Camargo B Calle 1 Camargo A Calle 2 Al minuto Santander Por la 1 La Maruca Por la 2 A los 2 minutos Castro A Por la 1 Trasmiera Calle 2 A los 3 minutos Castro B Calle 1 Astillero A Calle 2 Y a los 4 minutos Calle número 2 Para Astillero B Vayan cogiendo las ravizas Para ponerse a las órdenes Del juez de salida Los barcos que están en la zona de regatas Que la abandonen Ese barco verde que se echa a tierra Que la abandonen